Las personas inexpresivas en el acto sexual. Y todo esto turulo, ahora que se han desatado, gente turula. Que llegando al clima hasta su máxima expresión con el volumen a toa, mi amor, y tieso así me dediqué. Como si no tuvieran votando na por ahí. ¡Berré! Grite, llore, suplique clemencia, erusione, pero haga algo. Que su pareja necesita saber que lo que le está haciendo a usted le gusta. Usted es una momia, ¿eh? ¿Cuál es su insensibilidad ahora? Su insensibilidad y su silencio. Con ese silencio lleno de ruido por dentro, porque sabemos que estás como un volcán en erosión por dentro, calientísimo. Eso no se usa ya. Rebuérquese, suplique clemencia. Ay, amor, por favor, amor, por favor. En la guerra y en el amor todo se vale. Deje su tiesura, que eso no se usa ya, esa tiesura. Deje su tiesura, de que... ¡Mire los ojos! Ponga los ojos en blanco, turulos. Recua de turulos. Pónganse a semueca, torza la boca. Te atreves a que te dé una vaina por dentro por estar ahí... ...privándote de gemir. Deja tu turulancia, chico. Chico.